Música La hizo bien Pineda, perdóname porque la tiene Riquelme La pelota que está vaciando para el nuevo Gol de Boca A los 14 sigue el nuevo, sí Julio César Torezani Boca 1, Racing 0 Venga un exocervicentro y gane uno de los 50-0 kilómetros Habíamos hablado de la falta de llegada de Boca Miren ustedes cómo llegó habilitado por Navas en el costado Torezani galándole la espalda a los dos centrales de Racing Y qué bien definió, qué bien definió frente a Nacho González que se le para Esperando el remate de la pelota adentra, casi besando el palo izquierdo del arco Aquí intenta Cedrez Vivas El centro es de Vivas, el cabezazo Gol Torezani Gol De Boca Igual a los 32 El nuevo Julio César Torezani Ves uno Boca uno Mejor Energizer Energía por mucho más tiempo Y apareció uno de los que menos se pensaba Allí sin marca para desviar esa pelota por sobre Chilaber Que la acompaña nada más, no puede ni elevarse para poder desviar La pelota pasa por sobre Chilaber y se le mete Cerca del palo izquierdo Boca, después de tanto pelotazo, después de tanto centro Después de tanto insistir por el mismo camino Encontró la compensación Riquelme va a recibir, Riquelme Solano Diego, la torre, la torre, la torre Es gol de Torezani, es gol de Torezani, sí Gol 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 de Boca A los dos minutos Julio César Torezani River uno Boca uno Qué buena la jugada de la torre Qué buena la jugada de la torre Con la cara interna doblando el pie Torezani Acomoda la pelota Ante la salida de Burgos Se habían quedado parados los de River sorprendidos Por ese pase cruzado Hacia la derecha Le gana a Torezani, la espalda a Berti En algún momento cuando se iniciaba el partido Nosotros habíamos dicho que El adelantamiento de Torezani le podía traer algún problema arriba Vaya si se lo trajo, ¿no? Boca está defendiendo con tres Impeligroso, ¿no? Torezani Torezani De Boca Igualó el huevo Julio César Torezani Unión tres Boca tres Se pararon frente a la pelota Cedrez y Torezani ¿Quién iba a pensar que Torezani le iba a pegar? Pero no solo Que le iba a pegar ¿Cómo le pega a Torezani? El efecto que le da el balón que pasa por sobre la barrera Para meterse arriba, allá en el ángulo superior derecho De D'Arco de Giorno Que nada, absolutamente nada puede hacer Y aquí lo vemos Va directamente hacia la pelota Giorno la mira, la mira pasar No puede intervenir Y Boca alcanza la igualdad Allí está Torezani Hincha de Colón Y le hizo el gol a la Unión Que quiere pero que no puede Diga la torre Que le estaba ganando era Padula De frente traba Enrique Olme Desde el suelo Padula le puso esta pelota Luego Torezani Torezani Gol 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 Lazo Del huevo Julio César Torezani En 16 Del primer tiempo Boca a 1 Iracán Sira